¿Sabíais qué? Cuando hablas a tu teléfono móvil o smartphone, se envía por internet la señal digitalizada de tu voz a servidores, donde se pasa por un programa estadístico de reconocimiento de lenguaje. El procedimiento estadístico se basa en comparar la señal digital de tu voz con millones de muestras de fragmentos de voz. Por este motivo, el reconocimiento de voz solo funciona si estás conectado a internet. Los investigadores del grupo de reconocimiento de voz de Apple solían llevar una camiseta en la que se podía leer. I helped Apple recognize Beats. Ayudé a Apple a estropear una bonita playa. Cuya pronunciación es prácticamente idéntica a I helped Apple recognize Beats. Ayudé a Apple a reconocer el habla. Esta broma ilustra la dificultad de desambiguar cadenas fonéticas. Este vídeo ha sido creado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, en colaboración con SAS, para conmemorar el Año Internacional de la Estadística.